¡Sed bienvenidos, fanáticos del dibujo, a una nueva sesión de Dibujo Técnico Paso a Paso! En el vídeo de hoy vamos a hacer un ejercicio de las PAO, en concreto el ejercicio 1 de la opción A de la convocatoria de julio, la convocatoria extraordinaria de las Islas Baleares. El ejercicio dice lo siguiente. Dibuja tres circunferencias con el mismo radio, sabiendo que es tangente al segmento AB y BC en el punto de tangencia que está en BC, es decir, en este punto, el punto T, y las otras dos son simétricas a esta, cada una respecto uno de los lados. Lo primero que haremos es la circunferencia que es tangente a las dos líneas y pasa por T. Si es tangente ABC por T, su centro estará en la perpendicular. Así es que nuestro primer paso, una perpendicular ABC por T. Además, como tiene que ser tangente a la otra, el centro estará en la bisectriz del ángulo y el punto de tangencia estará a la misma distancia pero en la otra recta. Con lo cual, cogemos desde B hasta T y trazamos un arco. Con eso tenemos el punto de tangencia. Además, hacemos la bisectriz utilizando los dos puntos de tangencia. Este es tan buen momento como cualquier otro para que os suscribáis al canal. A vosotros no os cuesta nada y a mí me ayuda mucho. Y con esto obtenemos el primero de los centros, o uno. Los puntos de tangencia hay que marcarlos como tocan, de manera que nos colocamos en la línea y trazamos la perpendicular. Marcamos este punto de tangencia y el otro ya lo teníamos marcado. Ahora podemos ya trazar la circunferencia con centro en O1 y radio hasta T. Ya tenemos la primera de las circunferencias. Las otras dos, como dice que tienen el mismo radio y son simétricas, serán tangentes en los mismos puntos. Así es que desde los puntos de tangencia, tomamos el arco y obtenemos tanto O2 como O3, los centros de esas dos circunferencias. Y ahora simplemente colocándonos ahí con radio hasta T, pues dibujamos. Tenemos la segunda y vamos a la tercera. Ya tenemos las tres circunferencias, la primera de ellas tangente en el punto T y tangente a las dos líneas y las otras dos simétricas, cada una respecto de uno de los segmentos. Espero que el vídeo os haya servido de ayuda y ya sabéis, suscribiros al canal, darle a la campanita, adoptad un perro, plantad un árbol y disfrutad del dibujo. Si es que es una obra de arte. ¿Qué mejor que la geometría? ¡Gracias!